Son daños totales las tres viviendas, estamos en el proceso de piritaje, posteriormente haríamos la información, la Nación de Bomberos emitiría el dictamen que nosotros los peritos pasaríamos. Escucho a mis perros de atrás, de aquí detrás de la casa, este es mi cuarto de atrás, y llamó a esta gente al cuadro, comenzamos a tirar agua de atrás para adelante. Cuando salimos, todavía esta parte era la que tenía concentración, esta era la parte que tenía concentración de fuego, ni allá ni a la derecha, o sea, solo esta parte de aquí, y comenzaban las llamaradas para acá. Ahora, aquí al otro lado, hay unos alcohólicos anónimos que ellos sesionan todos los días, ellos estaban sesionando hasta las siete de la noche, y ellos tienen cafetera, entonces no te puedo decir, si fueron ellos, me entendés, pues fue de aquí, pues, tal vez hay un cortocircuito, pero la panadería está intacta, pues, porque hay mucha gente que creen que desapareció, no desapareció. Imagínate, ahí tienes el rótulo FEN, no le pasó nada, gracias a Dios está intacta. La parola de Def다� Zacacias así no es muy r experto antes, pero que no fuera más en mi camarada. Así es muy rata, gracias a Dios. Con las ganas, especialmente a otros personas, Oga Anz creeping enotherną abundan,